Una intensificación del plan de acciones de estricta supervisión de cumplimiento de aforos y de medidas sanitarias en comercios y actividades masivas. Una ampliación de la restricción nocturna hasta medianoche. Reanudación del plan de apertura gradual de actividades masivas. El código QR para niños mayores de 12 años y personas de pie en buses son las medidas que aplicarán a partir del próximo lunes 24 de enero. Esto con el fin de continuar con una apertura y velando por la salud de las personas. Un equipo institucional compuesto por el Ministerio de Salud, de Seguridad y de Economía, Industria y Comercio, además de Cultura y Deporte en conjunto con otras instituciones, ejecutaron un plan de supervisión de aforos y medidas sanitarias a los comercios, centros comerciales, eventos culturales, actividades deportivas y bares. Además, se realizarán operativos para el control de los eventos clandestinos. Repasemos las variantes que rigen a partir del lunes 24 de enero hasta el 15 de febrero. La restricción vehicular sanitaria. El horario de circulación para todo el país será de lunes a domingo de 12 de medianoche a 5 de la mañana. Y la diurna continuará aplicando solamente en el anillo de circunvalación de San José. En el caso de la región brunca, durante la semana no hay restricción vehicular. Es importante también que los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público podrán funcionar de lunes a domingo entre las 5 de la mañana y las 12 de medianoche en concordancia con la restricción vehicular. A partir de este lunes 24 de enero también los eventos culturales y deportivos podrán efectuarse con público, aplicando los protocolos sanitarios ya establecidos para esas actividades. En el caso de las actividades deportivas, culturales, académicas y empresariales, retoman el plan gradual de apertura que permite un 60% de aforo con verificación voluntaria del código QR y un 30% sin el código. Y a partir del 1 de febrero, estos eventos contarán con la autorización para elevar su aforo al 80% para los que soliciten voluntariamente el certificado del código QR y un 40% para los eventos que no lo verifiquen. Y en cuanto al aforo de los buses, estos podrán transportar 100% de personas de pie.